Muy buenas a todos, desde HavnubisGamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo de Amnesia, bueno, uy, que me bajo Eh, volvemos a retomar la serie, ¿vale? Estamos en 2.0, bueno, este es Havichu, ha salido muchos vídeos de Battlefront y, bueno, muchos en general Y como veis, chicos, Nomás Sky Forever, es el mejor juego de la historia, que no es broma, es una mierda, pero de salida era una mierda, ahora no sé cómo será Bueno, lo dejamos aquí, sinceramente, no me acuerdo absolutamente nada, vamos a ir cambiándonos cada X tiempo, ¿vale? para ir jugando un poco cada uno No hace falta, eh, yo si estoy de enfrentador... No, no, vamos a jugar los dos, porque yo no quiero jugar mucho, que me da mucho miedo este juego Vale, eh, no me acuerdo qué había que hacer realmente, pero bueno, vamos a investigar aquí un poquito Vale, a ver si... A ver qué hay por los cajones Sí, a ver si hay yesqueros o algo de eso Uy, tengo que ver cómo se saca... Uno de los yesqueros era al lado de la lucecita, ¿no? Eh, sí, mira, tenemos aquí el aceite Problema Que no me acuerdo cómo se saca Es un problema muy grave Vale, a la F Vale, 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 ok Vale, vamos a seguir investigando A lo mejor esto ya lo investigué en su momento, porque está la puerta esa abierta A ver Tiene toda la pinta Yo creo que tengo que ir por esta puerta de aquí No sé por qué me da, pero bueno, vamos a investigar por aquí a ver si hay algo Eh, no hay nada, así que sí, tenemos que ir por aquí, supongo Yo creo que... Uy, qué susto Una cucaracha Sala trasera Suena... Tenebroso A miedo Este juego, vale, esta serie la dejé de subir No porque no tuviera... No tuviera vistas, porque al contrario O sea, en su momento tenía... Para la cantidad de suscriptores que tiene el canal Tenía muchos suscriptores Lo que pasa es que dejé de subirla Porque es que me daba tanto miedo grabar este juego Que, o sea, no podía seguir jugando el juego O sea, lo tuve que dejar Y era una de las series en su momento O sea, era la serie más vista O sea, nunca había tenido una serie que se viese tanto en el canal Como esta en su momento Que a lo mejor para mí eso A lo mejor eran 20 visitas por canal O sea, por vídeo Pero para mí eso era ya la hostia, ¿sabes? Uy, esas tierras Uy Pensaba que era una parte de... Uff Es que seguro que me da eso muy salta o algo, tío Ah, no, es de... Es de... Sí, sí, qué susto Digo, seguro que es un cadáver Y me acerco y salta o algo, ¿sabes? Vale, vamos a seguir Y por eso me ha traído a mí Para... Claro, si me ha susto Podría asustarme con gente, ¿sabes? Porque así... Da menos miedo, ¿sabes? Vale, hemos puesto aquí una luz No sé si molestará mucho Lo hemos hecho porque ya casi no hay luz Son las 7 y media, 8 por ahí Está cerrada Está cerrada Esto no me suena de nada, ¿eh? A mí no me suena de venir hasta aquí Uy, esto es un ascensor Están ahí los reales del congreso Tal cual No funciona No funciona Vale Vale, pues aquí no se puede hacer nada por ahora Doy por el hecho que el ascensor se podrá reparar de alguna forma Eh, vamos a ver esa puerta ¿Seguro? Seguro Hay que ver, hay que hacer algo Si no, algo que no hacemos nada Uf, un sotano Dorme abajo esto Esto da el sotano o algo, ¿eh? Almacén Almacén Uy, el almacén me suena de algo Me parece que ya he estado en el almacén Pero no estoy muy seguro A ver ¿De qué te ataba el juego que tenías? Es que no me acuerdo, tío O sea, hace tanto que no juego Bueno Uy, niebla Vamos a poner el disquero aquí No, que coño, disquero aquí hay velas Uy, me estoy volviendo loco Aquí sí, disquero Ya ves ¿Qué pone? Respu... Ah, repuestos de máquinas Cuando eso era como un recuerdo, ¿no? De él Sí, esto es un recuerdo Todo muy correcto Vale Aquí pasó algo perturbador Vemos sangre en el suelo Uy, esa niebla Tú, estoy escuchando voces de una persona Yo también lo he escuchado No se mueve, a ver Eh, disquero Perfecto Vale En teoría por aquí tiene que haber algo Vamos a encender esto Porque por aquí Deberíamos poder Eh... Encontrar algo Repuestos para la... A ver, yo creo que está por aquí Ahí dentro justo Pero bueno Y me ha gastado demasiados yesqueros En esta mierda de habitación La verdad Eh... Aquí debería haber... Mira, hay una puerta Estoy escuchando a una niña pequeña, tío Es que me da un... Es que... Mira, otro yesquero Perfecto Vale Estoy como agachado, ¿no? ¿Cómo se tiraban las cosas? Ay A tomar por eso Que las podías usar como armas Uy No se puede ¿Qué es eso? Ha recogido piezas F**k, que ha sido eso Tuflo Sí, ha suena como... ¡Aaah! Que mierda era eso Que viene Cierra, cierra Cierra con algo Shhh Vete, vete, vete Vete Tú, que estoy encerrado ¿Qué hago? Tienes que quedarte quieto o algo No, que no te veas Ahora, vale La 360 Corre, corre, corre Me cago en tu puta madre Corre, es un normal ¿Cómo se corre este juego? Que no me acuerdo Aquí, aquí No, no, no Yo me voy, me voy Me sudo la polla Ya me despido ¿Qué es eso, tío? ¿Qué más lo pasan estos juegos, tío? De verdad A ver si va a salir o algo Yo me voy también a esta pasesión de mierda, tío De estas escaneras Cierra, cierra A ver, hemos cogido creo que tres cosas azules Que no sé para qué narices servirán Pero estábamos como en el No, ahora tenías que ir a Servirá para A lo mejor es para reparar ascensor o algo Voy a mirar A lo mejor para abrir Esto Cuarto de máquinas Ah, probablemente hay que entrar al cuarto de máquinas para reparar ascensor Tiene mucho sentido, la verdad Puede ser, sí Tiene sentido, sí Porque aquí no creo que reparemos nada aquí, la verdad No, no, no Es que había más habitaciones debajo, eh O sea, había un par que no nos hemos metido Por lo mínimo había una, creo que no nos hemos metido Pero es obligatorio Vamos a este lado a ver qué hay Madre mía Túneles hacia los archivos Túneles Lo otro era archivos, ¿no? No, lo otro era... Ah, sala de máquinas ¿Dónde está la cosa esa? Solo podemos ir a ese sitio, eh Sí, está cerrada Está cerrada también Pues nada Pues... A vacilarle un poco al monstruo y ya está No quiero bajar, tío Tengo miedo Vamos a dejar abierto Para la agudidad, ¿no? Para el sprint de mayorista, tío Salíes rápido Es que si se pudiese coger una piedra o algo Darle una pedrada a la cabeza, tío Darle una caja o algo, ¿no? Claro, tío O sea, a lo mejor si cojo una caja y se la lanzo o sea algo La verdad es que tampoco me la quiero jugar Porque seguro que la lanzo y me... Yo qué sé, tío Fallo o algo Es que encima este humo de mierda me da O es que se pone a entrar en la cámara mazo rara, tío Tú, la puerta está arreglada ahora, tú La puta niña, tío Ojalá la mate Ojalá que está gritando Es que creo... Tenemos que bajar ahí seguro Por ahí no hemos hecho Equipo Equipo Tú, es que escucho a una niña, tío Es que la quiero matar de una vez Que muere... Que se calle ya Venía de aquí abajo Tú cállate encima No me digas que viene de aquí abajo Porque no bajo, ¿sabes? No, que ahí vino ¡Minuto! Uy, eso En esa no, ¿no? Que te follen Que nadie hay dentro Que te follen, tío Tú, has sonado la niña de ahí dentro Pero ya ahí no entro, tú La he escuchado de ahí O sea, que le den a esa habitación Tú, que también está abierta, tío Porque están abiertas las puertas, tío No, eso no está abierta ¿Cómo que no? Sí, sí Está abierta Está abierta Joder chaval, es que da todo el cable Vale, aquí tiene que haber algo, tío No cierres Sí, sí, sí A ver si va a venir el monstruo, tú Pero es que si aparece en la habitación o algo ¿Qué es eso? Qué susto, tú, digo ¿Qué es eso? Dios quiero, Dios quiero Aquí puedo coger Pueden combinarse en el inventario Arrastra esos artículos sobre otro Para intentar combinarlos A ver Frasco de química Farol Uy, ¿qué ha pasado? Ya los has combinado No sé qué coño he combinado tú O sea, se ha... What the fuck? Vamos a ver El de abajo con algo Lo has combinado Tengo aceite Aceite, vamos a meter el aceite a esto Vamos a hacer aceite No se puede combinar nada más, imagino, ¿no? Frasco de química No tiene pinta No tiene pinta, ¿no? Eh... Un asierro, tío Cójala Sí Un palo o algo Un palo largo, joder Se han escuchado pasos, ¿no? O sea Cáete, tú no me hagas eso Porque me asusto más, tío Por favor Joder, es que me asusto Hostia Esta es la que está abierta, ¿no? Creo que sí El martillo Coge el martillo Es que no sé por qué no se puede coger un arma Para hacer el... Tío, me está poniendo muy nervioso la niña, tío Te lo juro No hay nada, tío Me he gastado aquí dos jesqueros para nada, tío No hay nada, tío Hay un cofre Sí, pero no se pueden abrir Aunque yo sepa no se pueden abrir Es coger... ¡Eh! Sí, se puede abrir Hostias Laudano Jesquero y aceite Hostias Qué buena, tú A lo mejor podemos hacer algo que más ¿Eso qué es? Laudano Ah, de toda la vida, tío De toda la vida, tío O sea, es la química de primero, ¿sabes? Hostias, mierda Le he metido el aceite, tío Sin querer Y creo que además lo he desperdiciado Porque ya está muy lleno Tú, abrobo las puertas Como demasiado fuerte Me parece a mí, eh Tengo que abrirla más despacio En esa ha entrado, ¿no? O sea, me falta esta Sí O esa es la... No, en esa has entrado En la de enfrente has entrado Falta esta de la derecha Que es... Donde se escuchaba algo, pero... No, aquí he entrado Ah, no Aquí no A ver si va a haber algo detrás ¿Qué haces? Mira, detrás tenías algo, tú Sí, sí, sí Me escucho el ruido Pisa de taladro Pisa de taladro Coge la casa, por si acaso Tú, he escuchado un ruido De un monstruo, te lo juro, tío Pisa de la puta niña, tío ¿Por qué se enciende como una luz blanca ahora? No sé ¿Por qué no lo es? Primero, antes de salir, combina A ver si puedes combinar lo del taladro Bueno, un taladro no creo que se pueda combinar con nada, ¿no? Si, un taladro... Ah, bueno, sí, con esto, claro ¿Dónde está? Ah, vale ¿Dios, se me ha ido, tú? Eh... Aguja quirúrgica resistente Ahí tienes... Eso será para algo, digo yo Bueno, digo yo Si no, no me lo darían, ¿sabes? Ya verás Va a estar el monstruo aquí Va a salir ahora en la cara, tú En plan, en plan, en la... Despacito No sé si es mejor, más rápido Es que los rincones oscuros hay en todo el cabello Quiero ser... ¿Y por qué se ilumina solo, tío, a veces? No sé Bueno, mejor No me voy a quejar de la iluminación, tío Por si acaso Ahora la cosa es saber qué coño hacemos... A lo mejor podemos abrir ahora puertas cerradas, tú, con el taladro Puede ser La de la maquinaria esa Ahí va a decir, ¿por qué no se abre? También me he rayado, digo, bueno, ¿por qué coño no se abre la puerta? Y lo está abriendo al revés Que el tío ponía, ponía... Tú, te lo juro, tío Cada vez que veo las putas piernas me asusto, tío Vamos a cerrar, por si acaso A ver, taladro No sé para qué ni dónde Vamos a probar Ni idea, tú No sé, se podían cerrar las puertas del acceso Vamos a ver Ahora otras, ahora o algo, ¿no? Hombre, tendrá que haber algo A lo mejor se ha... En la parte de arriba hay algo No sé, vamos a ver si se desbloquea a lo mejor esta puerta, tú La otra pone cerrada, ¿no? Simplemente Sí Es que detrás hay un objeto o algo Abajo no hay nada más de todas formas, ¿no? Hemos recorrido ya todo lo de abajo Yo creo que sí Es que no podemos ir a ninguna más ¿Cómo coño me ni está aquí si no puedo salir de aquí? Ahí está el Conde Drácula ahí donde me he echándose más en así hasta ahora En sus... En sus aposentos, ¿no? What the fuck, tú? ¿Por qué se ha movido todo de golpe, chaval? La cucaracha, la cucaracha Uy No es verdad, eh Aquí es donde hemos salido, ¿no? What the fuck? Me he movido el cuadro, tú Una llave, tío Me cago en la leche De cuartos de máquinas, tío Ahí tenemos la llave Pues la teníamos... Cerquita, ¿eh? Pues la cucaracha Ya ¿Quieres jugar todo ahora el rato? No, no, no No, no No, no No, no Eso ha sido una risa Yo pensé que era un búho, tío Dios, va a haber alguien aquí ahora seguro, tío Voy a poner las puñitas de las puertas Vale, ya está Te pone en tensión, ¿eh? Este juego Es que encima la ambientación lo hace muy bien Porque todos los sonidos, la música y todo, tío Está hecha para que te acojones directamente En plan de... Ya está, ¿ves? Es entrar en la habitación y ya Ojo, vaya sala de máquinas, tío Uh, vaya la cosa me ha dado, tú No, no 5 de july, 1838 Bueno, esto yo suelo pasar, ¿eh? No volveréis vosotros, le dais a pausa Bueno, no sé si van a poder dar a pausa como lo he pasado Hostias ¿Qué es esto? Eso... Tiene pinta de ser alguna combinación de agua ¿Qué pone? ¿Agua de qué? Presión Agua presión Vamos a mirar primero todo lo que hay por aquí Vale, esto es lo de la aparición Aquí no hay nada Abajo Que es donde están todos los embalos Bueno, eso es una tubería Es una tubería, supongo, ¿no? Supongo, espero Espero, sí La verdad es que espero... ¡Joder! Más huecos Entramos a la habitación esa La verdad es que entro como muy... Muy precipitado, ¿eh? Entro como muy fuerte ¿Qué es esto? Se me ha quedado atascado aquí Ahí está perfecta A lo mejor esto hay que utilizarlo por algo, tú Ah, ya sé Eh, ¿qué pone aquí? Flujo Ah, pues a lo mejor sí que hay que utilizar esto, tú No... Habrá que ponerlo con algo No tiene pinta Vale, ten en cuenta que solo quedan dos varillas de repuesto para que la maquinaria... La maquinaria del elevador La maquinaria del elevador, perdón Asegúrate de desechar solo las que estén seriamente dañadas Y mantener a las otras del estudio Por si se van a romper las tres O sea, es decir, yo tengo... a lo mejor es esto, ¿no? No Hay que buscar eso Pues... hay que buscar las varillas A ver si a lo mejor están abajo O aquí Mira, jesqueros Juegos, se me dan muchos jesqueros... me da miedo esto Es como cuando te dan en un juego mazo de armas o vida Antes de pasar a otro nivel, ¿sabes? Es como... malo Típico Que dices, oh, qué bien Qué bien, hay más vida y más armas Más vida y más armas Y luego dices, ya sé por qué me las han dado Si estoy leyendo no me pueden atacar Si estoy leyendo no me pueden atacar Si estoy leyendo no me pueden atacar Es de mala educación Joder, me estás equivocando de tecla, tú No hay nada No hay nada Tengo una maquinaria también Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Eh, mira Otra turca Yo creo que sí que hay que cogerlas, ¿eh? Claro, pero la cosa es... ¿Dónde hay que poner más? Qué rico, ¿no? ¿Dónde está el aparato? No, yo os quiero Continuar algunas gotas de aceite ¡Ah, qué bien! Me han rellenado este, tú ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué ha hecho? No hay nada ¡Ah, hay que quemar algo! ¿Cómo fue esto, tú? Joder, qué bien maneja la pala Mira, ya está Tiene pinta Muy random ese trozo para que no sirva para algo, ¿eh? Joder Joder Ah, es carbón eso ¿No es? Vale, vamos a ver ¿Para qué? Para ahí, te has encendido la caldera Ya tienes calosito ¿Queda darle aquí a lo mejor? Es necesario trabajar más una maquinaria para que funcione Ah, mira, ahí puede que... Ah, mira, sí Aquí hay una tuerca Vamos a ver... Anda, mira Me ha cerrado, ¿ves? Se ha puesto sola, tú Vale, pues hay que ir a por otra tuerca, tú ¿Por qué se pone la cámara así? Vamos a ver Me faltan dos tuercas de todas formas, ¿eh? Había una en... Arriba, en la habitación En la habitación Anda, mira Aquí hay otro Venga, tú, haz más ruido Para que sepa los malos, ¿dónde estás? Hola, hola Vale Ahora hay que volver a echar carbón, seguro Vale, perfecto Y falta la otra Que estaba en la habitación de arriba Ah, no, rapidito Va Estaba aquí, ¿no? Sí ¿Qué ha sonado, tú? Pero que ha sonado un... ¿Qué es eso? Yo eso no escuchaba Te tiras las tuercas, ¿no? Despacito Uh, estoy yendo algo aquí abajo, ¿eh? Ya, yo también Dale, ya Si, mientras que estás trabajando No te pueden atacar Trabajar, ¿qué, coño? ¿Qué falta? ¿Algo de aquí, a lo mejor? Pues es que tampoco va a ningún lado Esta turca, ¿sabes? O sea, no hace nada A ver si se supone que va ahí Se supone que va aquí Pero aquí, ¿qué hace? No hay nada Para que haga algo, ¿sabes? O sea, ¿dónde hace algo? ¿Sabes? A lo mejor es algo de aquí Y la manivela A lo mejor la tenemos que utilizar aquí Putas ruedas, tío No entiendo qué hay que hacer A lo mejor hay que seguir los tubos o algo, tú Esto igual también Va con lo de eso De los numeritos de la presión del agua Pues Puede ser cualquier cosa Es que no tengo ni idea Aquí había algo también para poner Sí, pero no sé qué hay que poner No sé, tío Esto es para salir Esto es para salir, ¿no? Tú escuchas algo del monstruo otra vez, ¿eh? En toda la napia A lo mejor es algo de esto, tú Igual hay que ponerlo en plan de norte Tres 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 Estás metido en ningún lado, ¿no? A ver Metemos aquí el uno ¿Hay seis? Sí, hay seis Es que están como repetidos Mira Ah, vale, ya sé cómo va Uno Bueno, es tres, dos, dos De igual Tres Cuatro Cinco Y seis ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tiene sentido Pero No parece No parece Que pase nada Vamos Ha dicho que viene alguien, tú Someone's coming, ha dicho Me cago en esto con el cojones Que te lo juego, ¿eh? Jajaja 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 Tienes que va a aparecer aquí en abajo un seguro, tío Esto estaba cerrado, ¿no? Esto estaba cerrado, ¿no? Esto la había cerrado Cierra No la habíamos dejado abierta Es que no es Yo no me acuerdo Seguro que está aquí abajo, tío Que seguro, tío Tranquilo, ¿por qué estás? Más o menos, más o menos ¿Qué vas a sumar? Jajaja 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 a lo mejor hay algo aquí, tío a ver, vamos a mirar aquí a ver, es que yo creo que es lo de las agujas, tío pero como coño se hace lo de las agujas, ¿sabes? a lo mejor si apago esto es que yo creo que es lo de las agujas, pero claro ¿dónde están las agujas esas? porque nos hemos recorrido ya 15 veces y no hemos encontrado ninguna aquí, ¿no? las agujas queremos sustos innecesarios hay que poner como algo, en plan, por el círculo triángulo cuadrado pero es que dice, las agujas me quedan dos, no sé qué, sí, pero ¿dónde coño están? quedan dos, o sea, tendría una, ¿eh? o sea, es lo que ha dicho la carta esa, que había dos vamos es lo que ha dicho la carta la carta el tío. No tengo ni idea que el Cajel, ¿eh? Ah, mira, a lo mejor esto es lo de abajo, ¿no? No, se parece un poco, a lo mejor es algo. Es que esto debe estar mal entonces, tío, porque si no... Uno, a ver. No sé si lo cambiamos este de dos por este dos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y seis. ¿Y si hay igual hay que hacerlo por pareja? No, porque el dos... Tú, la puerta la has cerrado, ¿no? No, no, la había cerrado. Leo. A lo mejor hay que ir a algo, tío, que no es de una pista o algo. ¿Qué haces, tío? Qué buena leche. Ni idea, tío. Es que tampoco te dan ninguna pista, ¿sabes? Bueno, pues ahí es que lo pa' mí. A ver, no hay nada. Venga. A lo mejor había dicho algo de esto, tú. No quiero escribir, hostia. Qué mal es el libro. Tú escuchas monstruo, tío. Y si salimos y probamos a ver, pero es que no va a funcionar, tío. Es que no va a funcionar porque no ha hecho nada, ¿sabes? O sea, cuando funciona algo, te suele como un flash ese blanco. Es que esto seguro que es una pista, tío. Pero no tengo ni puta idea de que pone, ¿sabes? O sea, tranquilo, ¿eh, Juli? Juli, ya. Que está aquí un amigo también detrás y está haciendo tarotos fotos con flash. Un poco cantoso. A lo mejor tengo que buscar los troques de falta afuera, ¿sabes? Porque aquí no encuentro nada. No sé si es bien. Bueno, para otro santo o... ¿La llave la sigo obteniendo o se me ha ido? Se me ha ido, ¿no? Bueno, ya está bien. Pero luego para utilizar la llave otra para otro sitio, ¿sabes? A ver si cuela. A ver si ahora... Es que necesitamos utilizar esto porque si no, ¿para qué coño me lo han dado? Pequeño te lo he dado el carpintero. Y es que eso me encajaba más para lo de los agujeros, pero no funciona, tío. No lo hemos usado para nada eso, ¿eh? ¿Tú, me han encerrado? ¿Ah? ¿Qué nervioso estoy, tío? ¡Socorro! ¡Joder! Hostia. ¡Pues... me he quedado... A ver, esto se puede echar agua... A ver, esto se puede echar agua... Ah, bueno, si esto tiene agua, ¿vale? Este es. ¡Joder! A lo mejor lo de la maquinaria es para mover la fuente... ...porque tiene como unos carrilos... ...pero hay agua allá. Ah... ...no lo sé. ¿Te imaginas que empiezo a seguir ahora todo esto y a aparecer monstruos en mi cara, tú? Además, esto, tío, está cerrado, ¿sabes? No tiene nada. O sea, lo llego hasta aquí y se vuelve a meter hasta ahí. Una luchita. No sé, tío. Para ver si hace algo, ¿sabes? ¡Ay, madre mía! En la otra habitación de arriba no me sento. Pero es que me parece que por ahí es por donde vine la última vez que jugué, ¿sabes? O sea, tiene toda la pinta, ¿verdad? Sentía a todo el sentido del mundo, ¿sabes? Es la única que no hemos entrado, pues digo yo que habrá sido por ahí por donde he venido. ¡Ay, madre mía! ¡Ah, no, no! Creo que sí. Sí, por aquí es por donde vine. ¡Puta madre! ¡Julian! Tú, ¿estás oyendo los chillidos? Se escucha muy bajito, tío. Es que el problema que tiene Javichu es que sus cascos los escucha más bajitos que los miedos y no sabemos por qué. Uy, me acuerdo de aquí que me salió el monstruo por aquí. Vamos a mirar por esta puerta primero. Había un cofre ahí, ¿no? Qué mal rollo de estas aspiraciones, tío. Una bebé. A lo mejor se mueve el cuadro. Digo, a lo mejor es como el otro, ¿sabes? Que se mueve. Aquí no hay nada. O no parece que haya nada. Lo he escuchado ahora, sí. Si yo lo escucho bajito, no me quiero imaginar como lo escuchas tú. ¿Me puedo asumar tú? Pero borracho. ¿Qué es eso? Es un perro, ¿no? Qué mal rollo de esta habitación, ¿no? No me acordaba de esto. Por si acaso, tío. Dios, lo ha matado al perro, tío. Ah, pero una vertebral del perro, tú. Ah, por eso se oye en esos ladridos. Ah, porque se escucha como el perro, sí. Pues seguro que se mueven los ojos a esto, tú. A ver, ¿aquí hay algo? Seguramente que esto ya lo haya mirado en otros capítulos. Pero vamos a mirar otra vez. No me acuerdo. No me acuerdo, el último capítulo lo subió hace un año o más. Estos aracidos raros, tío. Ahí ya no se puede ir más, ¿eh? Pues... Estamos fucking jodidos, ¿eh? Porque no encuentro lo que hay que hacer. Probablemente aquí ya no haya que hacer nada. Y ya se va en la otra habitación, ¿sabes? Vamos aquí. Bueno, yo creo que vamos a dejar el capítulo ya por aquí. Estamos sufriendo mucho. Además, se ha ido el sol y probablemente ya nos estéis viendo fatal. Así que vamos a cortar aquí el capítulo, chicos. Nada, espero que os esté gustando este capítulo, que os haya gustado. Si veo que os mola la serie, id atrás y mirad los otros capítulos de la serie porque están esos muy chulos, la verdad. Hay algunos sustos que están guapos que me acuerdo yo. Sí, hay varios sustos, sí. Y nada, chicos, si os gusta, dejad un me gusta. Suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.